¿Qué se esconde detrás de una leyenda? ¿Cómo llegó una chica humilde del Bronx a convertirse en estrella de cine? ¿Por qué Hollywood despreció un mito después de haberlo creado? Tras la aparición de imágenes y documentos inéditos, un documental coproducido por TFM responde a todas las incógnitas que rodearon la vida y la obra de Lauren Bacall. Un estreno en exclusiva acompañado por la emisión de su obra maestra, El sueño eterno. Lauren Bacall, luces y sombras, en TCM.